El uso de la palabra del diputado Alberto Azef. Gracias, presidente. En las duras y en las maduras, siempre a favor de la vida, de la que se está gestando, de la mujer que está concibiendo, de todas las vidas. Una menor no puede conducir un vehículo ni beber alcohol. No puede casarse sin anuencia. Hasta los 16 años no puede votar. Tiene impedimentos por imperio de su edad y de la ley. Pero con este proyecto que inoportunamente ha enviado el Ejecutivo, puede decidir per se interrumpir el embarazo sin otro motivo que su voluntad, apenas mitigado por la referencia al artículo 26 del Código Civil. Además, esta decisión será pagada por todos los contribuyentes, porque creo que a estas alturas a nadie se le escapa que la gratuidad no existe. La gratuidad es una falacia descomunal. Alguien paga. En este caso, ese alguien son los millones de argentinos que afortunadamente aún pagan impuestos. ¿Es esta una cuestión de salud pública? No existe estadísticas precisas acerca de la letalidad de mujeres en ocasión de abortos voluntarios, pero no es significativa la cantidad. Los partidarios de la interrupción voluntaria inflan las cifras antojadizamente. Me apresura refutar la objeción de que, aunque sea una vida a la que se pierde, ya estamos ante un problema. Claro que sí. Claro que sí. Pero eso no se resuelve, sino con una intensa y eficaz campaña educativa de prevención de los embarazos no deseados y del embarazo adolescente. La solución no es cegar vidas humanas. Es impugnable, redondamente repugnante y perverso que se apele al aborto como método anticonceptivo. Existen alternativas efectivas que respetan el derecho a nacer que poseen los seres concebidos. Pero el aborto no es, ni aceptaremos que sea, el modo de evitar la concepción. El artículo 75, inciso 22 de la Constitución, le dio jerarquía superior a las leyes a la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado aprobado por ley 23.849. En su artículo segundo, esa convención establece que el niño es todo ser humano desde el momento de su concepción hasta los 18 años. No dice desde su nacimiento, expresa inequívocamente desde su concepción. El diccionario define concepción como sinónimo de fecundación. En biología se trata de la fusión de dos cédulas sexuales para dar lugar a la célula cigoto donde se encuentra la unión de cronosomas del hombre y la mujer, los gametos masculino y femenino, el espermatozoide y el óvulo. Respectivamente, dan lugar al embrión. Así empieza la concepción que declara la Constitución como el inicio de la vida humana. Lo ratifica el Código Civil en el artículo 19. La cuestión legal, pues, está zanjada. La biológica también. La Academia Nacional de Medicina dictaminó con arreglo a lo que establece la definición terminológica y biológica. El niño es que Estación es un ser humano el más indefenso, vulnerable y frágil, salvo que dispone del amparo de la madre y, en la mayoría de los casos, afortunadamente, de su progenitor. Es el primer derecho humano que debemos custodiar. Abortar voluntariamente es inconstitucional. Existen embarazadas que dicen que quieren vivir la vida y por eso abortan. Vaya forma de vivir eliminando vida. Reprobable desde todos los puntos de vista, del ético al jurídico. Abortar es descartar. La ominosa cultura del descarte, el peor de los abusos y exclusiones. La más repudiable lesión a la vida es abortarla voluntariamente. Esta Cámara debe abocarse a fortalecer la familia, a impulsar cambios en la currícula escolar para concientizar sobre el vínculo sexual responsable y sano, sobre la prevención de los embarazos no deseados. También debería facilitar la adopción prenatal. La gran solución moral y social pasa por la adopción, que debe estimularse y allanarse en todas sus modalidades. La Argentina es un país semipoblado. No puede legalizar el aborto gratuito frívola e ideológicamente. Por el contrario, debe alentar la concepción responsable. El presidente Perón, el tercer Perón, el de la Unidad Nacional, incluyó en el Plan Trienal 1974-77, fomentar la fecundidad y la inmigración. En su decreto 659, del 28 de febrero de 1974, dispuso la prohibición del control de la natalidad. Su visión le señalaba que la Argentina debía orientarse hacia aquel hasta ahora frustrado objetivo proclamado por Domingo Faustino Sarmiento, de los 100 millones de habitantes. El argumento de la penalización que actualmente sufría la mujer que aborta es engañoso. Desde 1943 no hay una sola mujer siquiera procesada por esa causa. La clandestinidad del aborto, ciertamente un peligro para la salud, no se erradica legalizando el aborto, sino previniendo la concepción. Seguro introducir en ese contexto eso de que las mujeres ricas abortan con seguridad para su salud es fogonear el resentimiento y la división clasista de la sociedad. Algo totalmente contrario a los intereses nacionales, uno de los cuales es la integración de nuestra sociedad. Está probado que hay muchas más muertes... No, del parto que por abortos inseguros. Esto no es ampliar derechos, es limitar los derechos a nacer que tiene como primer derecho humano la persona. Problemas de salud pública y muchos y graves. Principiemos por la morbilidad que mata a 3.500 mujeres argentinas por año, el cáncer de mamas. En el seno materno no se gesta una cosa o un fenómeno. No, encomillado esto porque salió de la boca del ministro de Salud Pública. Se está concibiendo una sagrada vida, sagrada vida hablando civilmente, sin ingresar en la esfera de nuestros credos religiosos. Termino, presidente. La mujer, nuestra parte, es dueña de su cuerpo, pero no es ama de la vida del ser que gesta. Esta vida es de otro, es otra vida. Esta otredad amerita el máximo respeto, la mayor custodia legal, social, sanitaria y ética. Nosotros juramos por la Constitución al asumir estas bancas. En nombre de la Constitución, con prescindencia de mi credo religioso, es que votaré un categórico no a este proyecto. Acá se trata de la vida. Yo voto por ella. Sí a la vida, a las vidas, a todas las vidas. Ni un argentino menos. Gracias a todo el movimiento celeste. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Azef.